¿Qué es la temporada de Bernardo? 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 Explotamos, explotamos, 100% de ocupación, 4 o 5 de la tarde ya directamente no podía ingresar más nadie al predio porque estábamos llenos. Bueno, lamentablemente nos tocó decir que no, siempre tratamos de buscar una opción, pero bueno, ya era demasiada la gente que estaba dentro del predio y nada, los protocolos nos obligan a decir que no. Y hoy en Viñas de Nantifol estamos ofreciendo obviamente las visitas guiadas, la bodega, anexamos lo que es la degustación de tres de nuestros vinos, también se puede venir a pasar el día como un día de campo, que es la opción que más está usando el turista nuevo local que llamamos Trevelin y Esquel. Y después las opciones de acampe y el estacionamiento de Motorhome, que es otra de las cosas que el público argentino encontró. Antes no encontrábamos tanto público argentino con esta modalidad de turismo y este año se vio muchísimo. De hecho, hoy estamos llenos con las plazas de Motorhome y son todos turistas nacionales, que eso antes no pasaba y nos ha pasado más de una vez este verano. Sí, tal cual, hemos tenido un verano más que caluroso por etapas, eso ha hecho que hoy, al día de hoy, estemos adelantados 15 días con lo que es el periodo vegetativo de la planta y estaríamos hablando que estaríamos cosechando entre el 10 y el 15 de abril este año. Eso es estimativo al día de hoy, vamos a ver cómo se comporta marzo, las expectativas es que va a ser cálido como fue febrero, no tan altas las temperaturas, pero sí altas para el mes de marzo y eso haría que adelantemos la cosecha, obviamente. Se podría adelantar, se podría adelantar, sí, sí, va a depender mucho de cómo se comporte marzo y cómo vengan las heladas. Sabemos que ya a partir del 15, 20 de marzo tenemos probabilidad de heladas y bueno, eso es lo que va a empezar a marcar la tendencia de la fecha de la vendita. Fines de abril, el año pasado cosechamos primero día de mayo y fines de mayo hicimos dos cosechas, este año como vamos, creemos que vamos a poder cosechar todo, alrededor del 15 de abril estaríamos realizando la cosecha. Las variedades que estamos produciendo son Pinot Noir, Geburstraminer y Rieslil y este año se estaría sumando Chardonnay, que es un traje de las variedades que tenemos en el viñedo. Todo lo que es la comercialización de los vinos, bueno, obviamente es acá mismo en la bodega, después en diferentes restaurantes, en lo que es Trebeling, Esquel y Vinotecas, obviamente en la provincia. Y bueno, ya después saltamos a lo que es nivel nacional, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Rosario. Y estamos viendo las posibilidades de este año ya concretamente hacer una exportación a Ecuador. Eso es lo que hoy está firme como una demanda del público de Ecuador y estaríamos hablando que en octubre, si Dios quiere, estaríamos haciendo la exportación. Ya se enviaron las muestras el año pasado y la aceptación fue total del vino, lo quieren y bueno, en función de la vendimia que tengamos este año, seguramente ya vamos a estar hablando de un volumen importante que se va a ir para Ecuador. Sí, 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 inauguramos la página web hace un par de meses, no la tengo tan incorporada, pero sí, y a través de la página web se puede no solo incorporar los vinos, sino que también ver toda la oferta turística que brinda Antifol. Algo que no mencioné, hace poquito nos distinguieron en España, dándonos como uno de los mejores 5 hoteles en bodega para conocer en Argentina. La verdad que no nos esperábamos eso y bueno, fue una grata sorpresa que el público europeo nos siga viendo como una de las mejores opciones del país. Y el 80% era alemán, suizo, austríaco, francés, que son los que más acostumbrados están a la metodología de hacer turismo por Motorhome. Después se había empezado a incorporar algo de Estados Unidos, que es otro público que lo hace, pero no es tan habitual que esté en Argentina haciendo ese tipo de turismo. Pero bueno, yo creo que en un par de años vamos a volver a una realidad y volverá todo ese público con más fuerza, porque Patagonia es un destino que atrae muchísimo por el nombre por sí solo.